Hola de nuevo, pues aquí seguimos en Torre Ciudad conociendo a gente muy interesante, por ejemplo a Ani, os la quiero presentar porque Ani, ¿cuántos hijos tienes? Tengo ocho hijos. ¿Y de dónde venís? Venimos de Pamplona, que somos originales del Congo, somos congoleños, pero residimos en Pamplona. Y solemos venir casi todos los años a la jornada de la mañana de la familia y en otras ocasiones también venimos al santuario. Pero entre otras cosas, por ejemplo, vinimos a bendecir otro primer coche, que cuando tuvimos cinco hijos, tuvimos el primer coche y también nos hizo ilusión, aunque no tocaba ninguna jornada, solemos venir cuando podemos al santuario de la Virgen, a saludarla, a entregarle otro cariño, pedirle su protección. Creo que habéis entregado siete de vuestros ocho hijos, ya están entregados a la Virgen de Torre Ciudad. ¿Por qué esta Virgen? Esta Virgen la conocemos desde nuestro país, en la biografía de San José María. Sabemos que cuando era muy pequeño, sus padres la trajeron aquí y nosotros, como le tenemos cariño a él, lo conocemos, nos ha ayudado muchísimo, sus enseñanzas y su vida, su ejemplo. Es una oportunidad que no queremos perder. Nos decías que tus hijos ya ahora son más altos que tú y siguen viniendo. Es muy importante mantener esta fe en los niños. Sí, para nosotros, también le tienen cariño a la Virgen, han trañado algunas veces aquí en el Tosal, cerca de la Virgen de Torre Ciudad. Entonces, vienen también por su cuenta, solos, con los clubs y vienen encantados, los mayores como los pequeños. Reconocen el santuario desde abajo, cuando estamos conduciendo, vienen encantados, encantados, toda la familia. Muy bien, pues que sigáis viniendo muchos años y hablando de niños. Yo no puedo ir.